Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a otro vídeo de capturas épicas Empezamos con un Venusur porque estamos en Reus y aquí salen bastantes Venusurs entrecricos Y estos Pokémon si le veáis que da un gustazo terrible Vamos a verlo por aquí de 915, bueno no está nada mal el Venusur chicos Le tiraré una Vaya Piña porque tengo Venusur 100% que subir Vale y no tengo caramelos, así que pues una Ultra y una Vaya Piña le entra genial Aunque claro al tirarle Vaya Piña quizás cuesta un poco de que se atrape Porque ya cuestan de por sí, pues fijaros ahí como va a costar Y encima se me va, y encima se me va, madre mía yo quería esos 20 caramelazos Pues no, mejor que se vaya para su casa y David te quedas con 0 caramelitos y te aguantas Bueno chicos después de ese bonito Venusur tenemos un bonito Skarmory por aquí Vamos a ver qué tal nos sale, a ver, a ver, a ver, puz de 1600 No está nada mal este Skarmory, daremos una vallita Farambo porque no quiero más caramelos Skarmory Ya que no tiene evolución tampoco es necesario coger excesivos caramelos Y le tiraremos la Ultra, ahí está, y venga va Skarmory, vente conmigo amigo mío Vamos, vamos a ver, una, vamos, dos, y yo creo que se va a venir a la primera, pues no Para qué, si se me ha ido el Venusur porque no se puede ir el Skarmory también Claro que sí, venga, que se vayan todos hoy Vale, tiramos aquí la valla Farambo del poder y venga, otra Ultra A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Y, madre mía, ¿qué le pasa al...? ¿Qué le pasa a tu dedo, David? Claro, mi dedo está bien, no pasa que se raya el juego, está un poquito aquí, mira ¿Sabes por qué es esto? Porque tienes conectada la Power Bank Eh... Sí, se calienta la pantalla y entonces no se desliza bien la Pokeball Pues nada, pero aún así acertamos y se atrapa a la segunda Así que perfecto y no voy a quitar la Power Bank porque si no me voy a quedar sin batería Prefiero capturar Pokémon, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, tú eres muy listo Vamos a ver, tajo, aéreo y pájaros a dos son ataques perfectos tipo volador No perfectos del todo, Skarmory es mejor con ala de acero Vale, pero sí, si lo quieres solo tipo volador, estos son perfectos, así que está bastante chulo Y realmente fuerte, salud y ataque fuertes, pues no está mal Debe ser de lo... de realmente fuerte, pero de los altos Porque está... está bastante chulo Pues me ha gustado, me ha gustado este Skarmory, chicos, y vamos a seguir buscando más capturas épicas Bueno chicos, estamos a tope con los iniciales de... canto, ¿vale? Ha salido Venusur y ya le ha salido un Blastoise de los cebitos Estamos haciendo experiencia aprovechando los últimos momentos del evento Y ha salido un Rikin Blastoise que sabéis que es mi inicial favorito Ha salido solo de 700, pero eso espero que me permita Espero, porque el Venusur se me ha ido por esto Que tirándole una valla piña lo pueda atrapar Veremos si es así o no es así, porque es posible que se me vaya ¿Sabéis? Tengo esa mala suerte Vale, le he hecho un genial Le he hecho un genial, eso significa que se debería atrapar Vamos Blastoise Vamos Blastoise ¡Vamos Blastoise a la primera! ¡Vamos! Caramelitos Caramelitos Squirtle que me vienen aquí rikines Rikines, fijaos, 20 caramelazos de Squirtle Una Blastoise con... Blastoise muy malo Vale, Foco Resplandor y podría mejorar Pero da igual, chicos, son un montón de caramelos Así que genial, vale, es lo que quería yo Caramelitos, así que 10 de 10 Bueno, chicos, estoy hoy por Barcelona Como os dije, por Twitter Algunos ya lo sabréis Y fijaos que me acabo de encontrar un bonito A ver, a ver, David, ¿le das? ¿No le das? ¿Le das? ¿No le das? Un bonito Tentacle Hay bastante niño por aquí jugando Hay viento, en fin, hay de todo No sé si se le acabará de escuchar bien Pero bueno, por aquí está el Tentacle El de 1700 No está nada mal Le tiramos la vallita Y le tiraremos una Ultra Vamos, 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 vamos Y ahí está la Ultra Y vamos a ver si lo pillo a la primera Espero que sí Vale, una Dos Y a la primera se atrapa ese Tentacle Perfecto, chicos Vamos a ver qué tal ha salido Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Con puya nociva Hidrobomba Ataques Creo que son perfectos Y bastante bien Lástima Esos Uves Y de paso Hay un Magical por aquí Que le voy a dar A ver si es Shiny Pues no No es Shiny Se veía venir Siempre en alguna Capacapísima A ti ya te salió tu Shiny Igual que a Rubén Y a mí no Me sale Porque soy así De café Como ya lo sabéis todos Y nada, chicos Voy a seguir buscando Más capturas épicas Bueno, chicos Fijaos que tengo por aquí Cuánto tiempo hacía Que no veía uno de estos Vamos a darle rápido Antes de que se me vaya Un Dragonite Madre mía, chicos En serio que hacía muchísimo Que no me salía Un Dragonite salvaje De 991 Lástima Esos Uves Que no son excesivamente altos Pero bueno Siguen molando un montón Un Dragonite Como no es excesivamente alto Voy a intentar capturarlo Con Vaya Piña Porque van a ser 20 caramelazos De Dratil Vale, chicos Así que Veremos si hay suerte Venga, venga, venga Le he hecho un bien Le he hecho un bien Vamos allá Vamos allá Va, Dragonite Por favor Por favor, Dragonite Pues no hay manera No, no, no Vale, no te vayas Vale, no se va No se va Sigo con la Vaya Piña Porque os digo Es que son 20 caramelos Es que son 20 caramelos De Dratil Y que no se cogen Todos los días Me he pasado y todo Me he pasado y todo No pasa nada Tiro En serio En serio ¿Qué me pasa? Vamos 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 Ahí está Le he hecho un genial Le he hecho un genial Vamos allá Va Va, Dragonite Vamos 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 No hay manera Pensaba que se me iba Es que todo el rato está ahí Que dices Se va, se va, se va No, no, no Y se queda Y se queda Venga, va Venga, va Y me he pasado Me he pasado Tío, en serio Me he pasado Y ahora se mueve Dragonite 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 Tranquilo Dragonite Tranquilo Y me vuelvo a pasar Es que Si tengo la RA justo aquí Ahora voy de corto Ahora voy Maldita sea Maldita sea Venga, va chicos Venga, pues no Estaba claro que no Hay que hacer un genial Vale, hay que tirarle bien Porque si no Aún cuesta más Vale Pongo aquí Más o menos Más o menos Más o menos Vamos Ahí, ahí Ahora lo he hecho un genial Ahora lo he hecho un genial Venga, va, Dragonite Vamos, vamos A la cuarta A la quinta No sé cuántos llevo Pero ahora tiene que ir la vencida Vamos, dos Y tres Ahí está Veinte caramelazos De Dratini Vamos a ver si tiene buenos ataques Veinte caramelos Ala de acero Enfado Qué lástima Que son ataques bastante Bastante justitos Y realmente fuerte Ataque fuerte Pues tenía unos IVs Bastante buenos El Dragonite, chicos Pero ala de acero Enfado Me ha dado bastante Bastante rabia Ay, qué lastimita Pero mola un montón O sea, mola un montón Pillar un Dragonite Bueno, chicos Fijaos que me acabo de encontrar Un bonito Lantur Vamos a ver Si lo conseguimos atrapar Y si nos sale Decentillo De ataques Tenemos una payita Frambu Como siempre De 1130 Está bastante bien Y ahora le tenemos Una ultra Venga, va Vale, no le he llegado A hacer el genial No pasa nada Creo que se atrapará rápido Porque de 1100 Vale, tampoco es excesivo Vamos a ver Pues no Aquí no me hace caso Lantur Para qué hacerme caso Pudiéndose ir Claro que sí Venga, acá estamos Otra ultra Por suerte tengo muchas Ahí está Ahora sí que le hago un genial Y ahora sí que se tiene que venir Vamos Lantur Vamos Una Dos Y ahí viene la tercera Se viene conmigo Se Lantur Y vamos a ver Esos ataques A ver si está bastante bien Pokémon Mira, primera parada Primera captura del día Está perfecto Madre mía La experiencia que da La primera Del día 7 2600 Está brutal Vale, rayo carga Hidrobomba Me hubiese gustado más Con trueno Pero bueno Y bastante bien Ha sido un Lantur Normalito Pero bueno Me gusta mucho coger Pokémitos como este Y nada chicos A seguir buscando más capturas Bueno chicos Fijaos que bonito Nidoking nos ha salido Por aquí También hay un Rattata Y la Rattata grande Que sería el Nidoking Como dicen siempre ¿Verdad? Que dices que Nidoking Es una rata chetada Es una rata gigante Es una rata gigante Chetada Vale De 1100 El Nidoking Bueno Está así Normalito Vale chicos Y tiraremos Una valla piña Ya que no es muy alto Yo creo que con una valla piña Nos puede venir bastante bien Le tiramos una ultra Y justo se mueve En serio Nidoking Te mueves justo Cuando te tiraba La ultra Vale Vamos a ver si lo cojo Porque esos 20 caramelos De Nidoran Me pueden venir Muy muy bien Chicos Porque últimamente Estoy escaso De caramelitos Así que estos 20 Me vienen Fenomenal Vamos a ver Que tal ha salido Este Nidoking Ahí está 20 caramelazos Puya nociva Pero con mega cuerno Vaya basurilla El mega cuerno Realmente fuerte Defensa tope Bueno Nidoking de IV Es bastante bueno Pero con mega cuerno No mola nada Chicos Bueno chicos Fijaos que bonitos Nolix Nos ha salido en el cerca Nos acaba de spawn Madre mía Que bonito Y que guapada Vamos a ver Como está este Nolix De 1138 Bueno No es el Nolix Más alto del mundo Pero necesito caramelos Porque ya sabéis Que en el último vídeo Subiendo al Nolix Al máximo Me gasté todos los caramelos Así que este Nolix Me viene genial Para poderlo subir Si lo atrapo Claro está Le he tirado una valla piña Así que espero que se atrape Y me dé 6 caramelitos Vamos Vamos Y ahí está Perfecto Atrapada la primera Este bonito Nolix Así que Perfecto Chicos Fijaos ahí 6 caramelitos Cabezazo zen Cuerpo pesado No es lo mejor del mundo Podría mejorar Así que chicos Más caramelitos De Snorlax Para mí Joder Se me ha quedado pillado ¿En serio? Sí Bueno chicos Parece que hoy Es el día Del Nolix Ficaos aquí Que guapo Al lado del pulpito Pero creo que voy a preferir Al Snorlax Llamarme loco Pero prefiero Al Snorlax Vamos a ver De casi De casi 2500 Madre A ver Este Snorlax Se merece Una fotito Yo creo que sí Ahí está Pim pam De casi 2500 Se merece Una buena foto Se merece también Una David Vaya piña ¿Estás seguro? No No estoy seguro Pero aún así Se la tiro Porque necesito Caramelos Snorlax Así que me la voy a jugar Con una Vaya piña Se mueve el Snorlax No te me muevas Amigo Que te necesito Necesito tus 6 caramelos Necesito tus 6 caramelos Aunque uno de 2500 Ya directamente Está muy Muy bien Y a la primera Vamos Con la vaya piña A la primera Atrapamos al Snorlax Así Da gustito Lengüetazo Cuerpo pesado Tiene ataques Muy malos Y UVs También Muy malos Vale chicas Soy un Snorlax Flojito Y ya que estamos Vamos a pillar El pulpito ¿No? Así hacemos Pues un 2x1 Vale Vaya piña también Al Octillery Y Super Ball Con el Octillery No voy a gastar una Ultra Porque siendo de 300 y poco Yo creo que se va a atrapar Bastante rápido Vamos a ver Una Dos Y tres Efectivamente A la primera Se atrapa el Octillery Fácilmente Y ya os digo Que está bastante chulo Este Snorlax Chicos Me ha gustado bastante El Octillery Normalito Y nada chicos A seguir buscando Más capturas épicas Bueno chicos Fijaos que hemos encontrado Un impresionante Hundum De 1800 O sea Está muy guapo Es muy de noche No sé si apreciáis Alguna luz por ahí Vale chicos Y le te haré una Vaya Frambo Porque ya que ha salido Tan alto Digo pues Que no se me vaya Vale chicos Vaya Frambo Y Ultra Ball Y Ultra Ball Por aquí Y vamos a ver Si lo cojo Le echo un bien Vamos Hundum Vente conmigo Hacía muchísimo tiempo Que no encontraba Uno de estos Es bastante Bastante raro Y mola muchísimo Y más Si se coge a la primera Así que perfecto Vamos a ver Que tal es De ataques Al arido Y amarada Y amarada mola Al arido También está bastante bien Aunque lo preferiría Con un ataque tipo fuego Y bastante bien Tiene lluvias Normalitos Pero fijaos Que chulo que es este Pokémon Aún no lo he utilizado Ningún Team Quizás Podemos hacer algún Da buenos resultados ¿Eh David? Si no Tiene buena pinta Si la verdad es que está bastante bien La verdad es que me gusta Bueno me lo pensaré Me lo pensaré chicos Y de momento Vamos a seguir cogiendo Más capturas épicas Bueno chicos Me han dicho que aquí hay un nido De Charmanders Y fijaos que tenemos ya Tres en el cerca Y tres por aquí Pero a más a más Me acaba de salir Un Raidol O sea En serio Vengo a un nido de Charmanders Que ya es en plan Vaya pasada Nido de Charmanders Y de regalo Un Raidol No te creo No te creo De 2.381 O sea Madre Madre mía Vaya Frambu Que le viene a este Raidol Clarísimamente Y una bonita Ultra Vamos allá Ponemos con la Ultra Perfecto Vamos a ver Si atrapo este Raidol A la primera No sé si atrapará A la primera o no Pero en serio chicos Vaya pasada Esto de pegar un Raidol Así tan altito O sea Mola Que te cagas Vale Vamos a ver Que tal ha salido Pues Roca filada Que lástima Y podría mejorar Ha salido Muy normalito Este Raidol Pero como os digo Mola muchísimo Piar un Pokémon De estos Y yo creo que es el Pokémon Perfecto Este Raidol Para acabar este vídeo De capturas épicas Probablemente mañana O de aquí unos días Si consigo venir bastantes veces En este nido Haré un vídeo De este nido De Charmanders Y a ver si evolucionamos Un Charizard Y sale bueno Así que nada chicos Espero que dejéis un buen like A este vídeo Os mando un saludito A todos Y nos vemos Como siempre En el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!